Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la redacción del Diario.es. Hoy es martes 10 de octubre y estamos aquí en la redacción para tener un encuentro más dentro de un ciclo que hemos llamado en la redacción con un ciclo al que vamos a invitar una vez al mes a diferentes personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia, de la economía, de lo que surja. Yo soy Ana Requena, soy periodista del Diario, soy redactora jefa del Diario, pero bueno, pues a partir de ahora me voy a encargar también de presentar y de coordinar estos encuentros, por eso estoy aquí hoy también. A estos encuentros se irán sumando otros periodistas del Diario, en función también de quién sea el invitado o la invitada. Y en este caso me acompaña Javier Zurro, que es periodista de cultura y que está especializado en cine. Y nuestro invitado de hoy es Fernando Trueba. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Director, guionista, productor y bueno, acaba de estrenar una película que se llama Dispararon al pianista, junto a Javier Mariscal. Ahora vamos a hablar de todo eso. Os cuento que estos encuentros son exclusivos para socias y para socias, solo las socias, los socios podéis estar aquí en la redacción, participar y hacer preguntas. Pero estos encuentros sí que se pueden seguir por streaming, hay quien los puede seguir por las redes, así que saludamos también a quienes nos siguen en la distancia. Y bueno, os cuento también que vamos a intentar que de aquí salga un podcast, así que vamos a grabar también el audio. Vamos a tener una conversación, mi compañero Javier, aunque yo le llamo Zurro, porque es Zurro, nos llamamos mucho por los apellidos, así que le voy a llamar Zurro, yo os lo presento como Javier Zurro, pero es Zurro. Vamos a tener Zurro y una conversación con Fernando, pero la idea es que también vosotras y vosotros podáis preguntar, luego os daremos la palabra y que tengamos una conversación más participativa. Sí que os voy a pedir que precisamente porque vamos a grabar ese audio y queremos convertirlo en un episodio de podcast, pues que cuando toméis la palabra, por favor, os presentéis, digáis quiénes son, quiénes sois, y digáis que esta es mi pregunta y hacéis la pregunta y listo. Y bueno, pues nada, eso, bienvenido otra vez, Fernando, es un gusto tenerte aquí y un gusto también, la verdad, veros a las socias y a los socios, poneros cara, la verdad que creo que para quienes trabajamos aquí también es algo muy gustoso. Y bueno, quería empezar, Fernando, pues justo el otro día Zurro te hacía una entrevista a raíz de tu nueva película y una de las cosas que le contestabas tú en un momento dado es que hay que meterse en política. Decías, todos debemos meternos en política, porque recordabas cuando en tu niñez, en la época franquista, pues escuchabas mucho esto de no te metas en política, que sea no te metas en política para evitar problemas, para evitar que te detengan, para evitar que acabes tirado por una ventana, y tú reclamabas o reivindicabas lo contrario, reivindicabas el mojarnos, la necesidad de que todo el mundo se meta en política. Y sin embargo hay quien piensa lo contrario, hay quien piensa que politizamos todo, que politizamos la cultura, que politizamos todo. No, yo lo que pienso, o sea, creo que Platón decía que la política era la más importante y la más hermosa de todas las artes. Oyendo muchas veces a los políticos, diríamos, este Platón estaba loco, no había visto la televisión. Pero yo creo que tenía razón, y no porque meternos en una política, porque ya veréis cómo te vas a divertir, qué bonito, qué divertido, sino porque ella se va a meter en tu vida. Entonces más te vale que tú tengas también un cierto control. O sea, creo que la película Quechó trata de eso, de alguien que no se metía en política, pero que el tren le pasó por encima. ¿Sabes? O sea, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con eso, que era una cosa que decían sobre todo los padres en la época de Franco. Me imagino que aquí hay muchos que habéis vivido esa época y habréis oído esas frases, ese tipo de frases. Y lo decían como para protegerte. Bueno, yo creo que sí, que hay que estar, no es que tengamos que militar en un partido ni que tal. Yo siempre, yo nunca he militado en un partido, pero he votado siempre. ¿Sabes? Porque me parecía que es obligatorio, o sea, que es obligatorio y siempre, y debo confesar que no he votado nunca enamorado del que yo votaba. Siempre he votado pensando, yo creo que este es el menos malo y el que menos daño va a hacer. ¿No? Había una cosa muy bonita que leí una vez de Isaiah Berlin, que tantas cosas bonitas decía, que decía que el mejor político es el que menos sufrimiento causa. ¿No? Y me parece una decisión cojonuda. O sea, si todos se atuvieran a eso, decir, vale, me han elegido por cuatro años, voy a ver cómo consigo que haya en mi país o en mi ciudad o en lo que me corresponda el menor sufrimiento posible. Y el que hay, a ver si lo puedo reducir. Sería la mejor ideología posible, ¿no? O sea... También porque la política no es solo la política de partidos, ¿no? O la política de declaraciones, la política son muchas otras cosas. Son muchas otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, los partidos son el vehículo por el cual se canalizan las cosas y tal. No sé si puede haber otro sistema mejor. De momento lo dudo porque ya sabría, como en el chiste, ya se sabría. Entonces, hay ese opúsculo muy bonito de Simone Weil, que es como acabar con los partidos políticos. Pero vamos, Simone Weil, aunque es una persona súper inteligente, súper dotada y muy tierna, también tenía un componente bastante locura, mística, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco hay que desantiguarse ante todo lo que dice, ¿no? Pero es verdad que era una mujer muy interesante y... Pero claro, justo antes, así como en la previa, conversando contigo, tú hablabas de... Bueno, de que ocupamos muchísimo tiempo hablando de la política y menos para hablar de la cultura, ¿no? Y tú decías, con lo importante que es la cultura y al final, en este país y también en los medios de comunicación, nos hacías ahí una crítica, ocupa mucho más espacio la política que la cultura, ¿no? Y decías, tiene que ser al revés. Sí, yo creo además que la... Esa es una acusación que os hago diariamente al periódico, pero porque estoy aquí, se lo haría a todos los medios, ¿no? Y sobre todo les echaría en cara el que estén echando leña al fuego continuamente y los políticos jugando ese juego, ¿sabes? Porque a veces hablan para que vosotros reflejéis lo que dicen más que porque lo piensen. Dicen más lo que conviene decir que lo que de verdad hay que decir, ¿no? Entonces creo que hay una especie de connivencia entre los medios de comunicación y los políticos que a veces es insoportable, ¿no? Para la tensión que pueden crear juntos para los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos no necesitamos tensión. Tampoco es que necesitemos que nos hipnoticen y nos den un calmante. Que nos cuenten los problemas, los problemas reales, y queremos oír las propuestas de solución o las soluciones que cada uno ofrece, ¿no? Pero no esta especie de ceremonia continua del... Sí, que es agotadora. A mí hace una cosa que yo las hojas de política nacional las suelo pasar cuando hay articulistas que me interesa lo que dicen y les leo concretamente porque sus opiniones a veces me iluminan o me hacen... Lo que más aprecio de un columnista, por ejemplo, es cuando me hace cambiar de opinión. Que no es que ocurra muy a menudo. Pero cuando de repente tú empiezas a leerle pensando, este me gusta, le voy a leer y de repente te hace replantearte algo que tú tienes más o menos... estás más o menos convencido y dices, joder, esto es lo que debería ser, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene que ver muy poco con nosotros los españoles, con nuestro carácter. Yo creo que los españoles nos gusta leer el periódico que dice lo que queremos leer y los columnistas que piensan como nosotros. Por ejemplo, la opinión más compartida es decir, este tío es que es listísimo porque piensa de todo lo mismo que yo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esta es la manera que nos enfrentamos a las cosas. Y no es buena. Para la convivencia, desde luego, no es buena. Para la convivencia hay que oír a los otros. Yo hay una carta que tengo guardada como una joya, de las cartas que yo he recibido en mi vida, que fue una vez hace años yo publiqué un libro, ¿no? Un libro de cine. El único que he escrito. Mis obras completas. Y entonces, recibí una carta de una persona a la que yo admiro mucho, que es Caetano Veloso. Y entonces Caetano en la carta me decía, bueno, ¿cómo me lo he pasado? Está mal que yo conteste, pero parece que está a favor mío. No, es a favor de él. ¿Cómo me lo he pasado leyendo tu libro? Es que me lo he leído de principio al final, como si fuera una novela. Dice, ¿cómo me he divertido? ¿Cómo me he reído? Y además que pensamos lo contrario en todo. Dice, a ti te gusta Trifó, a mí me gusta Godard, a ti te gusta no sé quién, a mí me gusta Antonioni, tú detestas Antonioni, el otro no sé qué. Y entonces enumeraba una lista de diferencias y decía, pero es que no lo podía dejar, es que me he reído tanto. Y yo pienso, digo, aquí en España solo nos reímos si dicen lo que queremos que digan, ¿no? Y entonces dije, qué bonito es esto, qué lección me está dando Caetano en esta carta de que uno puede disfrutar pensando lo contrario, ¿sabes? Entonces para mí era una lección que estaba recibiendo, como si me lo hubiera dado mi padre o mi madre, ¿no? Sí, y de escucharnos más, ¿no? De escucharnos más estaría bien. Y es verdad que a veces buscamos lo que dices tú, ¿no? Ese refuerzo en lugar de la diversidad de opiniones, ¿no? O de alguien que rete lo que ya pensamos. Es cierto que siempre estamos más en reforzar nuestros principios que en buscar matices. Y ahí obviamente el debate pierde. En tu película hay mucha política, precisamente, ¿no? Hay un trasfondo político que es parte de esa película. Y de hecho aparece Caetano Veloso, que la ha mencionado, si no la habéis visto y todos los que están siguiéndolo desde el streaming, os invitamos a ver Dispararon al Pianista, que es una película magnífica. Y has mencionado eso, que es un músico al que la política le pasa por encima, pero cuando tú conoces a Tenorio Jr. no sabes que tiene esa historia detrás. Tú le escuchas en un momento y empiezas a investigar qué ocurre. No sé cómo fue ese primer acercamiento y qué sentiste cuando escuchaste la música de Tenorio Jr. y cómo ha sido todo ese descubrimiento posterior. Pues descubrí un músico distinguido. ¿Sabes? Muy elegante, muy sofisticado. Sin embargo, que tocaba con los pies en el suelo. O sea, que tocaba para los oyentes. No estaba él en otro mundo haciendo una música esotérica. Tocaba para que todos la disfrutáramos, como los buenos músicos. Estaba muy arraigado en el lugar donde él estaba. O sea, que tenía una gran herencia de la música brasileña, de los grandes maestros del pasado, de los años 40, 50, 30, 20. O sea, descendía de ellos, pero a la vez conocía muy bien el jazz americano, conocía la música europea y formaba parte de una generación nueva de músicos brasileños que estaban también cambiando la música de allí. Pero él tenía un toque elegante. Tenía una cosa que en uno de los músicos que yo más amo, admiro y escucho, que es Bill Evans, el pianista americano, compartían eso. O sea, tú cuando oyes a Bill Evans, a ratos dirías que estás oyendo a un músico clásico, otras veces a un músico de jazz, otro tal. O sea, son músicos que pasan por encima de las etiquetas, de las fronteras, de todo eso, y que quieres vivir con ellos. ¿Sabes? O sea, si a mí me dicen, mira, oye, solo vas a poder escuchar a un músico en lo que te queda de vida, piénsatelo bien, entonces yo empezaría a decir, bueno, pues Mozart, Chopin, tal, no sé qué. Es muy probable que decidiera Bill Evans o Johnny Hodges, por encima incluso de los clásicos. ¿Por qué? Porque son dos personas que se relacionan con cada uno con su instrumento, uno con el piano, otro con el saxo alto, y es que todo lo que sacan es belleza. ¿Sabes? No hay una nota para epatar a nadie, ni para acabar con la música, ni para hacer tal, no, no, es puro deleite, ¿no? Entonces, a la hora de tener que vivir el resto del tiempo que te queda, pues eliges el deleite, ¿no? Eliges, ¿sabes? Quiero decir, a mí me encanta el Ulises de Joyce, pero soy fan del Ulises de Joyce, que mucha gente dice no lo he... En las listas estas de, ¿qué libro no has podido acabar? El Ulises de Joyce sale el primero. Pero, bueno, yo lo he acabado, no solo lo he acabado, me encanta, adoro a Joyce como personaje, como persona, su biografía, pero no es el libro de una isla desierta, el Ulises, ¿no? Es mejor llevarte La Iliada, El Quijote, o yo qué sé, o En busca del tiempo perdido, cada uno según sus gustos, ¿no? También drogadura todo, ¿eh? ¿Cómo drogadura? Sí, sabes que... ¿La Iliada es drogadura para ti, El Quijote es drogadura? Bueno, te puedes llamar, te voy a decir a la señora Adálogo. Así va el mundo, si eso es drogadura, estamos jodidos. La señora Dalloway, la señora Dalloway de Virginia Woolf, ahora... No, 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 Virginia Woolf no me la llevaría a una isla desierta, y es una gran escritora, ¿no? ¿Y por qué? No, porque le veo el experimento, la veo trabajar. Virginia Woolf es como esos grandes actores, que es un buenísimo actor, vas al cine y siempre estás viendo lo que hace. ¿Sabes? Y dices, que bien trabaja, que decían mis padres. Cuando un actor era bueno, mi padre, su actor favorito era Charles Lawton. Y siempre decía, que bien trabaja. Y yo digo, joder, es como si yo voy a una obra y me pongo a mirar allí a los tíos picando. ¿Sabes? Y digo, oh, qué maravilla como pican. Y mira este como pone los ladrillos. Eso se lo veo yo a Virginia Woolf. Virginia Woolf nunca me lleva como me puede llevar Edith Wharton, o me puede llevar Iris Murdoch, o Patricia Highsmith, por decir escritoras mujeres. A ella la veo trabajar siempre y es excelente. ¿Vale? Pero, si me dices, es una escritora de tu intimidad. No. ¿Sabes? ¿Es Orlando el libro que te quieres poner en la mesilla? No. ¿Sabes? Pero en cambio sí puedo tener en la mesilla Henry James, puedo tener en la mesilla Pío Baroja, puedo tener El Quijote, puedo tener miles de cosas. Bueno, yo soy más de Virginia Woolf que de El Quijote. Tiderot, lo tendría toda mi vida a mi lado. Jack's el fatalista. Me lo llevaría a una isla desierta. Bueno, discrepamos, pero hemos quedado en que está bien eso. Eso es lo bonito. Eso se trata. Vamos a retomar a Tenorio Jr. porque también hay una cosa de la película muy bonita, que es que al final, gracias a esa figura, cuentas la historia de un continente. La historia de dos países y la historia de un continente. No sé si también era algo que te apetecía mucho, porque es un momento muy importante en la historia de Latinoamérica. Mira, yo al hacer películas, la cosa principal que busco es contar una buena historia. ¿Sabes? O sea, si tienes una historia y dices, esta historia hay que contarla, esta historia mola, esto está bien y creo que le puedo contar de una forma interesante. Porque, claro, para contar la historia de Latinoamérica, pues puedes decir, léete el libro de Galeano, léete la historia de no sé qué, léete el libro de no sé cuánto. Hay libros excelentes de historia, de ensayo, de tal, y no voy yo en media hora, en una película de animación, a descubrir la historia de nadie. O sea que yo creo que está bien que las películas tengan un trasfondo y un contexto que sea interesante y que los personajes estén situados en una época, en unas situaciones que tengan interés y tal, pero no es lo que me guía a la hora de hacer una película el voy a hablar de esto. Creo que si voy a hablar, para hablar de esto es mejor escribir un artículo en prensa. ¿Sabes qué dices? Voy a hablar de lo que está pasando de no sé dónde. Para hacer cine, yo creo que tienes que contar una historia que te enganche y que te agarre y que no te aburres. Eso es lo más importante en el cine. Y creo que en la literatura un poco también, aunque hay escritores que no son escritores de contar la historia. Les parece que eso es una cosa del XIX. Pero leyendo un libro que hay muy bonito, Entrevistas con Iris Murdoch, Iris Murdoch dice que bien escribe Beckett y que buena novela es Murphy. Dice, pero claro, llega un momento que este hombre se vuelve tan abstracto que todas esas palabras tan bien escritas y tal, pierdo el contacto. Hay un momento que pierdo el contacto humano con las historias que me cuenta. Y dice, a mí me gustan los personajes, me gustan las historias y me gusta el plot, el argumento. Ella está diciendo, y ella dice una cosa, dice, los escritores ingleses tenemos una tradición de realismo que la tienen también en el cine. Ahí está Ken Lodge y otros de otro tipo, no necesariamente de cine social. Entonces ella dice, me gusta pertenecer a esa tradición. Yo creo que al tomar esa opción, que no es la única, ni digo yo que esa opción la deba tomar todo el mundo, cada uno debe tomar la que sinceramente él piense que debe tomar. Pero yo creo que a la hora, una dosis de humildad es buena. ¿Sabes? Por ejemplo, yo cuando era joven y soñaba con hacer cine, estaba dividido, ¿no? Estaba en una esquizofrenia absoluta porque había descubierto a los 16 años, ahí en San Bernardo, en la biblioteca Washington Irving, que era la biblioteca de la Embajada Americana, había descubierto el underground, la poesía beat, veías, podías ver Stambra Cage, Jonas Mekas, George Marco Polos, todos estos directores de vanguardia que eran como poetas que hacían cine experimental, cositas que estallaban allí, colores y tal. Y, joder, había algo, me atraía mucho eso. ¿Sabes? Sentía una atracción muy fuerte por eso. Pero a la vez me gustaba mucho los directores clásicos que iban, te contaba una historia John Ford, te contaba una historia Lubitsch, Renoir, y decías, joder, ¿yo quiero ser el más moderno de mi barrio o quiero contar una buena historia? Y entonces dices, vale, si cuentas una buena historia, te van a decir que ya Balzac está pasado, ¿no? Que ya el siglo XIX ya se ha acabado. Y dices, bueno, sí, el siglo XIX, el XVIII y el XVI, en el siglo VI a.C., ya se contaban buenas historias. Yo creo que la Iliada es una buenísima historia, que además está llena de cosas de esas que hacen falta hoy día. Yo creo que la Iliada es súper moderna y además es moderna en el sentido que ni empieza ni acaba. ¿Sabes? Una cosa fascinante que hace la modernidad de la Iliada es que empieza en marcha. La guerra lleva diez años. Se acaba antes de que se termine la guerra. O sea, que los que quieran ver El caballo de Troya tienen que leer otras cosas o ir a ver una película italiana de los 50, Peplum, y tal. Y entonces dices, ¿qué cuenta esto? Lo que está contando es un tipo lleno de ira que se salta a todas las normas porque está lleno de odio. Y entonces dices, jo, esto es súper moderno, tío. Esto es el mundo en que vivimos. ¿Sabes? Y además que no tenga principio ni final, dices, jo, y esto era tradición oral, hemos ido para atrás. ¿No? Porque ahora tenemos que contarlo todo masticadito y subrayado. Entonces, si hay algo ahí, cuidado. No, pero eso... Yo creo que la humildad es muy buena. ¿Sabes? Sobre todo a los que nos dedicamos a cosas artísticas que tenemos una tendencia a venirnos para arriba, ¿no? Y como decía, y a creernos cosas. Azcona decía una frase muy bonita, dice, a nadie le molesta que le pasen la mano por el lomo. ¿No? Como que todas las... Tenemos tendencia a creernos todo lo bueno que dicen de nosotros. Y en esa esquizofrenia que has mencionado entre lo más vanguardista y lo más clásico, no sé si el término medio es Truffaut, que le homenajeas en la película varias veces desde el propio título. Claro, yo con Truffaut tengo una relación, yo digo que cinematográficamente yo le considero mi hermano mayor. ¿No? Porque no está tan lejos como los directores clásicos, Ford y Murnau y yo qué sé, y Lubitsch. Es más reciente y luego el hecho de que había sido crítico y escribió mucho, lo que él escribía me enseñó a mí mucho, tanto como lo que hacía, a veces incluso más. O sea, Truffaut era alguien que tenía, a veces se equivocaba con grandes errores y tenía la grandeza de luego reconocerlo. ¿No? Por ejemplo, él tenía una objeción a John Ford que era cómo trataba a las mujeres, una objeción muy moderna, ¿no? Y tal. Y luego se dio cuenta de que estaba equivocado y escribió un artículo diciendo estoy equivocado con John Ford. Las mujeres de John Ford son impresionantes, que están en una sociedad patriarcal, vale, es que la cabía, no se iba a inventar John Ford el siglo XXI, que están en un contexto X o en un pueblo de Irlanda o en una colonia de gente de militares norteamericanos, imagínate, sin embargo, te hace a una mujer en una colonia de militares norteamericanos que no te lo puedes creer, de personaje femenino que se sale de la pantalla, que se sale de la pantalla, que es más fuerte que los machotes que tiene a su alrededor. Y eso, Truffaut, se había equivocado y luego se dio cuenta, bueno, me he desviado, pero Truffaut, eso, que era un tipo que cuando hablaba de cine, cuando hablaba de literatura, tal, a mí me convencía, entonces yo le siento como un hermano mayor que te está recomendando libros, leete esto, vete al cine a ver eso, ¿sabes? O sea, esa es mi relación con él, ¿no? Entonces, tengo una gran deuda con él, quizá, es algo, en cierta manera, generacional, ¿no? Por yo pertenecer a una generación de unos años en los que Truffaut tenía una influencia que a lo mejor ya, no sé si la tiene o no la tiene o se ha desaparecido. Y eso, es curioso, que se ha colado en esta película sin yo pretenderlo de principio, ¿sabes? O sea, que se coló, Truffaut se coló en una película de un pianista brasileño al que asesinaron porque yo estaba escribiendo y en mi despacho tengo ahí detrás como una postal que es el cartel americano de Disparen al pianista, ¿no? Y entonces pone Shot the piano player, Shot the piano player y yo lo veía todos los días mientras escribía el guión no tenía título y de repente dije, joder, este es el título pero en pasado, they shot, ¿no? No en imperativo sino en pasado y puse eso. Curiosamente, mientras escribía, decía, joder, es que claro, la Nouvelle Vague y la Bossa Nova son tan simultáneos y tienen tantos lazos entre sí en cuanto a actitud ante la música, actitud ante el cine que en el fondo son como dos fenómenos hermanos, uno que pasa en París y otro que pasa en Río, justo en el mismo año, en el mismo momento está pasando, es como si hubiera una telepatía entre ellos y tal. y luego de repente entrevistando lo que yo menos me podía imaginar, estoy entrevistando a Milton Nascimento y me sale Milton Nascimento con que él se puso a escribir canciones después de ver Gilser Jim y que Trifole había cambiado la vida, entonces obviamente yo no iba a cortar eso, eso se quedaba en la película porque era como un regalo que me hacían, entonces el cine está muy presente en esta película y está muy presente también en la manera de contar la historia, que la animación, digamos el cine narrativo que es distinto al de animación, el cine de lo que se llama de actores reales o lo que sea. Vamos a dar paso a algunas preguntas de aquí de nuestras socias socios, ¿alguien quiere preguntar? Adelante. Espera, el micro, espera, que te trae el micro. Sí, si te puedes levantar, decir tu nombre, te presentas y nos cuentas. Bueno, pues no hace falta, no hace falta. Queda presentada. Me llamo Raquel y me ha hecho mucha ilusión no sentirme el patricio que tuve en mi trabajo porque tenía encima de mi mesa el mercado del mercado. Sí, se te ha oído. Entonces, al oíros, pues me ha hecho mucha ilusión porque ya no me encuentro tan sola. Gracias. No sé qué decir. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Hola, mi nombre es Juan Antonio y quería hacerte una pregunta que antes has comentado que uno de los mejores libros era La Iliada, creo. ¿No crees tú que una de las mejores historias que se han podido fabricar en este mundo ha sido la Biblia? ¿La Biblia es que son tantas historias? Es que la Biblia es, o sea, a ratos es el boletín oficial del Estado. ¿Sabes? O sea, cuando Moisés sube a la montaña y baja, en vez de venir a contar unas historias de la leche, lo que se trae es un tocho de 50 páginas de leyes y cláusulas. Entonces, es un hipercoñazo impresionante. Pero hay otros trozos de la Biblia que lees el Eclesiastes y dices, qué belleza, o lees, yo qué sé, el libro de Job o el libro de Jonás. Está llena de cosas preciosas. Los propios evangelios, pues uno puede tener sus preferencias. Uno es mejor que otros. Y unos trozos mejor que otros. Hombre, la Biblia es una biblioteca, no un libro. Bueno, no sé, bueno, no me voy a meter en detalles. Y por reconducir un poco tu película, la conversación al contexto político de tu película, y para quien no la haya visto o no conozca mucho los detalles, el protagonista es este músico brasileño que desaparece, o al que desaparecen, unos días antes del golpe de Estado, de la dictadura. Que empiece la dictadura argentina. Y justo esta película llega en un momento muy crítico para Argentina. Las elecciones van a ser dentro de muy poquito. Y bueno, hay serias probabilidades de que gane un personaje como Javier Milei. Negacionista, diría, de casi todo. Un extremista también económico que aboga prácticamente por la desaparición del Estado. Así que no sé, no sé si tu película va a llegar a Argentina ahora, si va a, no sé, acompañar este momento político que de alguna manera recuerda cómo el retroceso es posible. Pues la verdad no sé cuándo se va a estrenar, supongo que sí, se pondrá en Argentina. Sé que se estrena en Brasil en tres días, ha abierto el Festival de Río y se va a estrenar en las salas, pero de Argentina no sé nada. Y bueno, es que yo creo que desgraciadamente la historia de la película es más actual de lo que yo pensaba al escribirla. Y Argentina tienen a ese ser horrible ahí, pero es que llevan jugando con fuego mucho tiempo, muchos años. A mí, sinceramente, el peronismo me parece un cáncer que ha tenido Argentina ahí siempre y que ha provocado muchas de las peores cosas que luego han ocurrido en Argentina por continuación o por reacción, ¿sabes? Porque han vivido en función de él. Entonces, esta es mi opinión. Ahora entra alguien aquí y nos dice que Perón es como Shakespeare. Pues no, en mi opinión no. Bueno, pues no lo sé, ahí tienen esto. A ver, les deseo lo mejor, pero tampoco han tenido cosas excelentes hace mucho rato. Yo el único político hace mucho tiempo que recuerdo que me parecía un político y un ser humano era Alfonsín, ¿sabes? O sea, ahí veías que había una persona, podías estar más o menos de acuerdo, pero era un señor, ¿no? Un tipo que intentaba hacer cosas razonables y eso, ¿no? Hay una de las cosas que ha dicho Milei, que es que va a cerrar el Instituto Nacional del Cine. Que eso también hace plantearse un poco aquí, también, ¿no? Los vaivenes que sufre el cine español, bueno, dependiendo de quién puede estar en el poder. ¿Cómo es la relación del cine español con el poder? Pues no sé si tiene mucha relación el cine español con el poder. Espero que no. Fíjate, cuando íbamos a hacer esta película yo pensaba inicialmente que lo lógico sería que la coprodujeran Brasil y Argentina. En Argentina no tuvimos así muy buenas reacciones, yo creo que por una razón, porque ellos ya han hecho muchas películas sobre su historia reciente, sobre ahora mismo hubo la película de Strasser, del fiscal, y ahora la serie del juicio, pero han hecho muchas en el pasado películas sobre desaparecidos y tal. Y entonces ahora que llega un español a contar una historia otra vez de un desaparecido, encima en dibujos animados, y el desaparecido brasileño, pues probablemente no era lo que más urgente para ellos, ¿no? Por ese lado lo puedo entender. Y en Brasil sí había una productora que le gustó mucho el guión que iba a coproducir la película y justo ganó Bolsonaro las elecciones, cortó todas las cosas como este promete hacer también este bolsonarito argentino en el cine de allí y tal, y la pobre ya no pudo participar en la película y la hicimos al final con Holanda, Francia y Portugal. Yo creo que el cine español no ha tenido nunca una relación así muy estrecha con el poder aquí. Ha habido momentos, ha habido una persona que sí apoyó mucho el cine español, que se llama Pilar Miró, es lógico que la apoyara, la apoyó cuando estaba en Televisión Española y la apoyó cuando estaba en la Dirección General de Cine. Pero era más el voluntarismo de ella y la fuerza que tenía de pelear por lo que se creía y convencer a unos y a otros y el acceso que tenía, porque tenía una relación directa de amistad con Felipe González, con el rey Juan Carlos, etc. Era más por eso, por la fuerza personal de ella y el empuje que tenía casi, que porque alguien estuviera deseando ayudar al cine español. O sea, yo me acuerdo una vez hablando con Felipe que le dije, tú no has ido nunca a un estreno de una película española, ¿no? ¿Has visto alguna? Y entonces me confesó el hombre que tiene todo su derecho, ¿no? Pero bueno, el tipo me confesó que a él le gustaba mucho leer, pero que lo del cine se la traía al pairo, vamos. Y yo lo entiendo, o sea, me parece bien. O sea, con él te ponías a hablar de literatura, por ejemplo, latinoamericana y sabía un huevo. ¿No? Como sabía tanto como de Bonsáis. Pero no le interesaba el cine y está en su derecho, ¿sabes? En cambio, Alfonso Guerra parece ser que había querido ser. Yo a veces he hecho la explicación psicoanalítica de por qué los políticos pasaban del cine español tanto. Y entonces me inventé un poco la cosa de que Alfonso Guerra y Sol Chaga, no me lo inventé, esto es real. Los dos quisieron entrar en la escuela de cine. Y había un examen de ingreso muy duro en la antigua escuela oficial de cine y no entraron. Y que entonces tenían un rencor al cine español impresionante, porque ¿quiénes son estos idiotas que están haciendo las películas? En vez de estarlas haciendo yo, ¿no? Y entonces no les teníamos muy a favor. Pero de guerra siempre se contaba que cruzaba del Congreso al Cine Palace, que estaba allí en el hotel, cuando ponían Muerte en Venecia, que la veía todo el rato. Se la veía saber de memoria, no sé. No sé qué le vería. Debe ser que le gustaba mucho Mahler. Ah, y también cruzaba mucho a ver la Marquesa de Ode Romer. O sea, cosa que no se parece mucho a cómo se comporta él, ¿sabes? Él parece más de una película más, ¿no? Más de una de, sí, de una comedia de esas de los 60, ¿no? Las chicas de la Cruz Roja, los tramposos, los económicamente débiles. Pero luego, cuando iba al cine, sí le gustaban de época y con una luz muy exquisita y tal. O sea, que tenía ambiciones artísticas. Me ha roto todo. Alfonso Guerra pudo ser nuestro Víctor Erize. Vamos a dejarlo. Y, Fernando, en la película aparece la ESMA, ¿no? La Escuela de Suboficiales de la Armada, que funcionó como, en la dictadura argentina, ¿no? Funcionó como centro clandestino de detención, de tortura, de ejecuciones. Aparece porque el protagonista es llevado ahí, ¿no? Y ejecutado ahí. Y quería preguntarte por tu impresión de la ESMA, ¿no? Porque cuando yo estuve, la verdad, me pareció un ejemplo increíble de reapropiación de la memoria, ¿no? Como un ejemplo, bueno, que me chocaba mucho con lo que aquí sucede, ¿no? Con todo este debate que aún tenemos, ¿no? Sobre esos espacios con los que no parece que podamos hacer nada. Y, sin embargo, tú vas a la ESMA. La ESMA es un lugar de memoria, de reparación increíble. Sí, yo creo que en este aspecto los argentinos han hecho los deberes mejor que la mayoría de los países, ¿no? Y nos podemos incluir ahí, ¿no? Cuando yo fui a la ESMA, estaba ya el proyecto, pero aún no estaba finalizado. Y fue el secretario general de Derechos Humanos el que nos autorizó a ir allí y nos puso una persona para que nos enseñara y nos explicara lo que había sido aquello. Entonces, sientes una especie de horror y a la vez de frialdad casi clínica, ¿no? Al entrar en aquel edificio tan vacío, ¿no? Tan tal, donde han pasado tantas cosas horribles y tienes la sensación de que si te quedaras ahí por la noche ibas a oír todavía los gritos, ¿sabes? Y las cosas, ¿no? Te impresiona mucho entrar ahí y saber todo lo que ha pasado, ¿no? Impresiona mucho, mucho. Sí. ¿Más preguntas? Gracias. Daniel, respecto a lo que han dicho de la influencia de los gobiernos sobre el cine, se ha hablado de Pilar Miró, lo que hizo, además, hizo una ley de cine muy favorable que ayudó a que productores no profesionales hicieran cine. Fue muy importante lo de Pilar Miró. Y ahora voy a decir lo contrario. Cuando en 2011 entra Rajoy, vuelve el PP al poder, al gobierno, perdón, sube a través de Montoro, economía, el 2% lineal o el 3%, no me acuerdo, general, a todos los gremios, al cine no. Al cine le subió un 13%, lo que significa el hundimiento. Con esto quiero decir que sí, que los gobiernos ya lo creo que inciden e influyen en el cine. ¿De qué modo? Incluso Aznar empezó ayudando al cine y después a través de él lo odió y lo masacró. Gracias. Totalmente de acuerdo. Sí, pero fíjate que yo un poco, a veces pienso que los socialistas, un poco su postura hacia el cine fue siempre, más vale que os llevéis bien con nosotros, porque si no van a venir los otros. ¿Sabes? Siempre hemos tenido mucha envidia los del cine a Francia, porque ahí siempre se ha apostado por la cultura en general, por la educación, y se ha apostado por el cine también de una manera muy clara. Entonces, ellos fueron los que primero inventaron un Ministerio de Cultura, luego inventaron un centro nacional de cine que no depende del ministro ni del gobierno, sino que es una institución independiente de toda la industria francesa audiovisual y que se rige y que ningún gobierno puede amenazarla ni ponerla en cuestión, al contrario, yo creo que todos rivalizan la derecha y la izquierda por entenderse bien con la gente de la cultura. Y te pueden condecorar a uno de la cultura que es de extrema derecha, un gobierno de izquierda, ¿sabes? Solo porque es un gran actor o tal, sin mirarle cuál es su ideología, sino mirar cuál ha sido su trabajo en el cine francés durante cuatro décadas. Esas cosas las hacen los franceses. Pero es que se lo toman, mira, ahora hay un debate en Francia, se han dado cuenta de lo que está pasando en los colegios con los niños, de los malos tratos, de los suicidios escolares, del bullying, de todas estas cosas. Y se han puesto tanto las pilas que el primer ministro dice, bueno, hace falta una revolución cultural en Francia para acabar con esto. Y con esto no puede acabar el Ministerio de Educación. Tenemos que hacer una reunión interministerial donde esté educación, esté justicia, esté interior, esté sanidad, cultura, todo. porque si no, si esa pelota se la dejas a un ministerio solo, no va a poder y seguirán saltando niños por las ventanas. ¿Sabes? Entonces eso es, quiere decir, un gobierno que se preocupa por cosas que están pasando y que se preocupa por el futuro, que son los niños, y que está intentando, no sabemos si lo solucionarán, pero está intentando solucionarlo y lo pone en el centro de la política nacional. Aquí ya sé que estas cosas pasan tan bien, y que a todos nos horroriza verlo en los periódicos y saber qué ocurre, pero está por ver, está por ver que se haga algo así. ¿Sabes? Que se tome algo tan en serio como yo he visto que se lo están tomando en Francia. De hacer de eso una cosa central en su política, un problema que no es de un partido ni del otro ni tal, que es un problema nacional. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues entonces te quiero preguntar yo si has visto Barbie. No. Ni quieres. No, ni quiero. Bueno, responde tú. Y con todo mi respeto al que la vea, ¿sabes? A mí me encantó. Vale, pues me alegro. Para que conste aquí en el audio hay gente en el público que está diciendo yo también. Bueno, yo... ¿No te gustó? Bueno, hay opiniones para todo. Bueno, no. Yo como esto del cine tiene una cosa genial que es libre lo que vas a ver y uno decide lo que va a ver, yo esta película no la voy a ver. Me cae muy bien Greta Gerwig. Me caía sobre todo. Me gustó mucho aquella película que hizo Lady Bird. Me parece una película preciosa. Luego ya hizo Mujercitas que me parecía una nulidad completa y entonces Barbie no la voy a ir a ver. ¿Sabes? Creo que ha pasado a una velocidad de ser indie a ser blockbuster que, joder, ríete, ¿no? O sea, es imposible hacerlo más rápido. ¿Ser blockbuster está necesariamente mal? No. A mí me encanta En busca del arca perdida, me encanta ET, pero Barbie no quiero verla porque aunque alguien... O sea, ten en cuenta que la industria americana tiene tal cantidad de dinero que, por ejemplo, compran la mayor gilipollez que exista. Vamos a suponer que no es Barbie, que hay una gilipollez todavía mayor, aunque es difícil. Habría que coger a unos expertos para que la busquen y lo decidan. Entonces, tienen la mayor gilipollez en sus manos y como tienen tanto dinero, dicen, bueno, ¿cómo podemos dar la vuelta a esto? Vamos a coger a dos escritoras feministas, a un premio Nobel de la paz y al premio Nobel de física del año pasado para ver cómo le damos la vuelta a esto, para hacerlo digerible a la sociedad de 2023 en el siglo XXI que se coman Barbie, encima la aplaudan, no la puedan criticar y la fábrica de juguetes venda más. Pueda seguir vendiéndola en vez de cerrar. Entonces, yo, sinceramente, me da igual si es buena o mala y tal, sé que tienen dinero para hacer bueno cualquier cosa porque pueden comprar el talento, el talento se compra, se compraba desde el siglo VI, ¿sabes? A Simónides, que era un poeta maravilloso, le pagaban y decía que el que se había muerto había sido un héroe en la guerra, ¿sabes? Y le pagaba el del ejército contrario y también lo decía. O sea, quiero decir, los artistas, ¿no? Les ponen la chequera y hacen lo que haya que hacer y le pintan el retrato al mayor asesino del mundo y luego lo cuelgan en un museo. O sea, que no somos en ese sentido muy distintos al resto de la gente. Entonces, yo, permitidme, con todo el respeto a la película y a Greta Gerwig por lo que fue un día, que yo no ve a Barbie, ¿no? Oppenheimer sí la he ido a ver, sí la he ido a ver y es una película que me ha interesado y además debo confesar que he aprendido cosas que no sabía. En mi ignorancia, en mi ignorancia, yo creía, soy tan ignorante que creía que Oppenheimer era alemán. Yo no sabía que Oppenheimer era un judío neoyorquino. Eso se lo debo haberme enterado de la película. ¿Por qué? Nunca me había dedicado a leer nada sobre Oppenheimer, me había dedicado igual el personaje, etcétera. ¿Sabes? O sea, que aprendí algunas cosas con esa película. Tiene cosas que no me gustan, pero me entretuvo y aprendí algo dentro de lo que se puede aprender con una película de Hollywood. O sea, que hay que verlo todo entre comillas. Pero bueno, creo que tenía cosas buenas esa película. ¿Sabes? Los flashes estos que parece que se ha metido un trippy Oppenheimer y que está tomándose una caña contigo y empieza a ver el Big Bang, pues dices, joder, yo no creo que Oppenheimer tomara el SD. Y gente que sí sabía del personaje y que me han criticado la película y dicen, no, es que Oppenheimer parece que era un tipo divertidísimo y en la película parece que se ha tragado el paraguas. Pero bueno, pero quiero decir, ya que en estos tiempos alguien se plantea hacer una película de Oppenheimer, me parece, oye, chapó, venga, que la haga. Es lo contrario a Barbie. Aquí es que hubo, te digo, en la redacción tuvimos, hubo Team Barbie, Team Oppenheimer, equipo Barbie, equipo Oppenheimer. No eres de ninguno de los equipos. No eres de ninguno, pues aquí hubo como, ¿no?, una división, aquí un conflicto y admitiendo, ¿no?, lo que cuentas de Barbie como producto que sirve para hacer una operación magistral, yo creo que también se puede aprender con Barbie. Pero bueno, ya si algún día te animas, ya hablaremos. No, no. Pero es muy difícil porque deje las drogas muy joven y solo drogado iría a verla. Bueno, pero nunca se sabe cuándo se puede volver, ¿no?, a las drogas. Pero ya veremos, ya veremos. No va a haber Barbie, digo a las drogas. Y has mencionado lo de Hollywood. No me creo que no hayas tenido ofertas de Hollywood después de un Oscar. No sé si algún proyecto o todos eran, no Barbies, pero cosas que no te llenaban para nada. Tuve unas cuantas y un par de ellas que estaban bien, pero al final por una cosa y por otra no las hice. ¿Sabes? Una porque estaba yo haciendo, tenía otro proyecto aquí que durante años no había podido hacer y gracias a lo del Oscar y tal se desbloqueó y ya lo podíamos hacer. ¿Queda tu match? y allí me estaban ofreciendo una comedia que estaba muy bien. ¿Sabes? Que el guión era muy bonito. Y que luego me ofrecieron dos comedias que me gustaban, que tenían buenos guiones. Una que nunca se hizo, que yo sepa, de que la habían escrito los hermanos estos que escribían Cheers o Friends, no me acuerdo. Una de estas dos series que eran dos hermanos los creadores. Y otra que sí se acabó haciendo y es tremendo porque era un guión de dos guionistas de dos mujeres americanas. Un guión precioso que me gustaba mucho y al final decidí no hacerla por tal y se la cargaron allí, la hicieron luego y estropearon el guión que era buenísimo. Y era... Era, ¿cómo se llamaba? La mujer... La mujer de mi mejor amigo. No, no, no. De Runa White-Bride. Ah, ¿no había la fuga? No había la fuga. De Runa White-Bride. O sea, que Fernando Trova pudo dirigir y no había la fuga. Oportunidad perdida. Vamos, me parece... Maravilla. El guión era estupendo. La película no, es muy floja. Se la cargaron. Se cargaron el guión. El guión lo tengo en casa guardado porque era uno de esos guiones que dice, es que este guión está bien, no lo voy a tirar. A lo mejor para dárselo a alguien o a la filmoteca o a la academia para que lo tengan en la biblioteca. Lo guardas, guardas así... Cuando un guión... Tiro los guiones, salvo cuando no me parece bueno, lo guardo. Aunque no lo hagas, quiero decir. Sí, porque no tienes derecho a destruir un guión que está bien escrito y que es una buena comedia. Era una especie de historia de Filadelfia puesta al día. ¿Sabes? O sea, habían hecho un guión muy bonito. Luego, yo decía, ¿y cómo se lo han cargado? Pues parece ser que allí las estrellas tienen mucho poder, que Julia Roberts contrató un guionista, tenía ya un guionista particular para mejorar su diálogo y su diálogo y su personaje. Richard Gere, al enterarse, cogió otro y entonces, mejorándolo, mejorándolo, para ser uno más guapo que el otro, se cargaron el guión. Eso del star system, que es una cosa que existía en Grecia. En la Grecia clásica, Aristóteles, es el primero que se queja, por escrito, del poder que tienen los actores. Que es ya superior al de los autores y tal y no sé qué. Y dices, joder, ya estaba el star system. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Es muy fuerte. Has hablado de historias de Filadelfia y me acuerdo de mi madre, porque yo de pequeña recuerdo un VHS en mi casa de historias de Filadelfia, que mi madre le tenía muchísimo aprecio a sus historias de Filadelfia, hasta que mi padre le grabó encima un albacete de Barcelona. Si me están viendo, fue terrible. Fue uno de los momentos más duros. Pobre sí, yo estoy seguro que lo hizo sin querer. No sé qué pasó ahí, pero fue dramático. Fue dramático y lo hemos recordado, es una anécdota que guardamos en mi familia así como... Historia de Filadelfia para mí es una película que me gusta tanto que no tengo ni palabras para hablar de ella. O sea, me parece que es tal preciosidad, tal belleza. Me gustaría estar ahí metido. ¿Sabes? Me gustaría ser parte de eso y que no se acabara, no salir nunca. Estar metido en esa película que me mandaran así como en un... en un este y me metiera ahí dentro y quedarme ahí. Eso es para mí lo más grande del cine cuando ocurre eso, cuando quieres vivir en una película. ¿Sabes? Y no salir de ella. No, no, iba a decir que si alguien... Última ocasión así para una pregunta porque tenemos que ir terminando. Venga, para allá. ¿Funciona? Bueno, realmente no quiero hacer ninguna pregunta. He pasado antes por la Plaza de la Ópera y pienso que allí empezó todo y te lo agradezco muchísimo. Y te agradezco mucho las maravillosas películas que has hecho, que no las he visto todas, muchas las he visto y me han encantado todas las que he visto. Y solamente... de las mejores. Posiblemente, posiblemente. Voy a ver la próxima. No he visto ninguna de animación. Un poquito de Rita y Chico y cosas de estas, ¿no? Pero esta la pienso ver. Pero realmente lo que me parece fascinante es todo lo que hay alrededor de un director, bueno, como eres tú, creo yo, ha ganado hasta un Oscar. Imagínate tú. Esto es un acontecimiento. Estamos con alguien que ha ganado un Oscar. Y solamente es para agradecerte los buenos ratos que he pasado viendo cine que es mi droga realmente. Ya lo estoy viendo ahora a medida que es mi droga. La puedo ver acompañado, solo o como sea, pero el cine me encanta. Creo que en Historia de Filadelfia lo bueno es que creo que era Katherine Hepburn, puede ser, y James Stewart, no necesitaban a alguien que les mejorase el guión en absoluto. Perdóname, y te has olvidado a Cary Grant. Cary Grant, es verdad. Es verdad. Cary Grant es... Es verdad. Merece la pena que inventaran el cine los hermanos Lumière solo por Cary Grant. El mejor. Bueno, esa no era ninguna pregunta, era un agradecimiento. Nada más. Esa película es una película que se escribió para una mujer. O sea, la obra de teatro la escribió Philip Barry para, era amigo de ella, y la escribió para Katherine Hepburn basándose en Katherine Hepburn. Y entonces lo hicieron la película. No puede, ninguna otra actriz puede hacer ese papel. O sea, podrán mañana comprar y hacer un remake los de Netflix. No hace falta. No hace falta. O sea, es la vez y hay un momento en la película o dos que alguien que dicen es una diosa. Pues sí, sí que es una diosa. ¿Qué más? Soy José Manuel. Una preguntita que me quedó una cierta duda entre Bossa Nova, Nubelbach. ¿Orfeo Negro más que Truffaut o no? No, Orfeo Negro no me gusta nada. Pero la... La música es espectacular, es una obra maestra. Así es. Y la película es una de esas películas turísticas. Hasta el punto de que Vinicius de Moraes pidió, que era el autor de la obra de teatro, pidió que retiraran su nombre de los títulos. Sí, porque le parecía una cosa de, vamos, de Club Mediterráneo. Y entonces, al final, creo que llegaron a un acuerdo y él figura como diálogos. ¿Sabes? Pero le habían puesto como guiones, no había participado en el guión y tal y la película no le gustó nada. Lo que pasa es que las canciones que se escribieron para la obra de teatro, más alguna que, creo que alguna de ellas se añadió para la película después y que estaban ahí, pues, Jovín, Vinicius de Moraes, Luis Bonfá y tal, son obras maestras, son clásicos que los siguen tocando medio siglo después, los jazzistas, los cantantes, los cantantes, tal, y ahí siguen estando. No se pueden decir cosas más bonitas, con menos palabras y una música más elegante que la que tienen esas canciones. Entonces, ahí van a estar ahí siempre. Pero esa película ni siquiera pertenece a la Nouvelle Vague. Es curioso que es la que gana La Palma de Oron Khan estando los 400 golpes y los llamaban Amor, no sé qué, varias películas de las que eran como de la Nouvelle Vague. Esta era una cosa que se había colado por ahí, en medio, que había rodado este Camille en Brasil, pero este no formaba parte ni del grupo de la Nouvelle Vague. Es una cosa, es una coincidencia circunstancial, que tiene su gracia. Bueno, los franceses estaban muy enamorados de la música brasileña desde el principio igual que los americanos e hicieron algunos buenos documentales también, ¿sabes? Allí rodando algunas de las pocas imágenes que tenemos de Pichinguinha y tal, pues son rodadas por franceses en la época. Hola, Esther. Bueno, pensando un poco en que recientemente ha terminado la huelga de guionistas en Estados Unidos, te quería preguntar, tú como profesional, igual que tú lees columnas de tus periodistas preferidos o que más sigues, pues a mí me gustaría saber la opinión que tienes en cuanto a, bueno, al acuerdo proteccionista al que han llegado los guionistas de Estados Unidos, si crees que Europa y en concreto España va a conseguir algo parecido o cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial en el cine actualmente en España. La verdad es que no lo sé, o sea, yo espero que Europa sí, incluso me gustaría que fueran más proteccionistas que los americanos, si puede ser, o sea, proteger a los seres humanos de sus creaciones, como es la inteligencia artificial, que no digo que no pueda ser muy útil para según qué cosa, yo no lo sé, no estoy capacitado ni tengo el conocimiento para opinar sobre en qué temas o cosas la inteligencia artificial sea buena, pero en el arte yo creo que lo importante es lo que los seres humanos reflejan en él, ¿no? Entonces, lo más importante en el arte es la imperfección, ¿sabes? lo que es humano, el factor humano, ¿no? Entonces, que una cosa sea así como perfecta, mecánica y tal, es lo contrario al arte, ¿sabes? Lo que pasa es que quizá en las mentes de los ejecutivos que dirigen ciertas empresas pues les parezca que eso es una cosa estupenda, ¿no? Que tal, yo creo que quizá esas empresas si fueran sustituidos ellos por la inteligencia artificial tendría más sentido común, ¿no? Y una pregunta más creo que hay por ahí, ¿puede ser? Soy Marisa y no es tanto una pregunta como un comentario porque creo que estamos por la película, yo sí que he tenido la fortuna de verla y me lo puse, o sea, quería venir habiéndola visto, recomiendo a todo el mundo que la vea, para mí fue un placer, fue una delicia verla, disfrutar de ese trabajo de investigación también que se refleja, ¿no? y que finalmente te describe no solamente la época, ese contexto que coincido contigo que no es el objetivo, pero está muy bien incluido, ¿no? El contexto en el que se vive, las vinculaciones entre la música, gracias por recuperar la música, ¿no? Porque también es ese disfrute de esa música, de esos músicos, me dieron muchas ganas de volver a escucharlos, de volver a regresar, a ellos y quizás la pregunta me he quedado como con más ganas de tu proceso creativo, ¿no? De cómo llegas a ello y de cómo, y de eso que se nota, que lo has pasado muy bien haciéndolo, teniendo todas esas entrevistas, todo ese trabajo con esas personas que tanto tienen que contar y que tantas cosas tan notables dicen acerca de ese momento que desapareció, ¿no? que también ese mensaje de qué confluencias hubo, qué coincidencias hubo para que eso se creara, ¿no? que es... Básicamente es la historia que le ocurre al personaje del periodista, o sea que no es muy distinto a lo que me ocurrió a mí, me he inventado esa especie de alter ego de que sea un periodista en vez de ser un director de cine, que sea americano en vez de español, pero él hace un poco lo que hice yo, lo pasamos bien pero también lo pasamos muy mal porque había momentos de bastante sufrimiento, ¿sabes? No solo en Argentina y con lo de la esma y tal, pero con la familia, con la viuda, con los hijos, o sea es... Era una cosa a ratos dolorosa, ¿no? O sea porque tenías la sensación de que estabas abriendo una herida otra vez, ¿no? Que ya los afectados ya habían llorado lo suyo y que de alguna forma les estabas otra vez haciendo eso, entonces yo siempre esperaba, digo espero que lo bueno que les traiga la película sea más que el... este lado malo, ¿no? Pero el lado malo, o sea imaginemos que hacen una película sobre lo que más te ha hecho sufrir a ti, la pérdida que más te ha hecho sufrir en tu vida, pues claro, tú no vas a estar diciendo ¡ay qué bien! Ya han hecho la película, vamos a verla, jiji, jaja, no, estarías aterrada y a lo mejor no irías a verla, dejarías que la vieran otros y tú dirías ya yo ya ya esto lo he pasado, ya tengo más que suficiente, ¿no? Para que ahora venga otro a hacer una película encima en dibujos animados, a pesar de eso han sido muy generosos, simplemente se acaba bonita la película y tal y yo lo que me siento más feliz de la película es ahora en este mes que llevo más o menos un poco más ya de un mes haciendo de promoción por unos países y otros, cada vez que hay gente que viene que no conoce esa música, ¿no? y me dice, joder, me he puesto a ir Bossa Nova, me he buscado el disco no sé qué, me he puesto tal y ver que en las radios donde estoy o en las teles no sé qué esté sonando la música de Tenorio, esa música de esa época y tal, eso me produce una satisfacción que digo, bueno, ha merecido la pena, ¿sabes? porque es lo único que puedes hacer por él, ¿no? Yo hay una cosa que nunca voy a olvidar que es cuando hicimos Chico y Rita, yo quise que el primero que la viera fuera Bebo Valdés, que había hecho la música, que hay gente que piensa que es la historia de Bebo Chico y Rita y no, es lo contrario a la vida de Bebo, exactamente lo contrario, pero puesto que era su último trabajo, él ya estaba enfermo, tenía más de 90 años, etcétera, yo quería que él fuera el primero en verla, entonces me fui a Málaga a conseguir que nos dejaran una mañana en cine en Málaga, porque él tenía una casa allí y entonces él vino con su mujer y también vino Estrella Morente que cantaba en la película también con su marido y entonces les pasé la película a los cuatro. Bebo se me echó al cuello al acabar llorando, abrazándome, gracias, gracias y yo le decía, joder tío, gracias a ti que eres la bomba y él me dice, no, no, es que tú no te das cuenta de una cosa, yo dentro de nada no voy a estar aquí y la gente cuando vea esta película van a escuchar mi música. Entonces me di cuenta que para él eso era más importante que estar vivo, él ya se daba por caducado, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues de alguna forma yo en esta pensaba que Tenorio se merecía el mismo trato. Bueno, creo que ya habéis acabado de preguntar. Yo cambiando de tema tenía ganas de preguntarte por cómo es la relación entre padre e hijo cineastas, ¿no? Porque tu hijo Juan Astrova es un gran director de cine y tengo curiosidad, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación? ¿Os pedís opinión? ¿Él te consulta? ¿Le consulta? ¿Veis vuestras pelis así los primeros? ¿Cómo es eso? Sí, sí, nos enseñamos las cosas, leemos y tal. Le pido yo más su opinión a él que a mí, pero también me la pide, también, pero no tanto yo. Yo, por ejemplo, además, aparte de mi hijo está mi hermano David, yo siempre que hago una película desde que han ido siendo, digamos, adultos y han tomado el camino que han tomado y han hecho las cosas que han hecho, pues yo siempre les he usado, yo tengo un núcleo duro, ¿no? Digamos, que son Cristina, mi mujer y mi productora, David y Jonás y ellos son los que ven todo en el proceso y ven cada montaje o cada cosa y tal y les pido su opinión y les escucho, ¿no? Y para mí es muy importante. ¿No? ¿Son duros? Es que lo importante no es ser duro ni ser blando, lo importante es que te digan lo que hace falta que te digan, ¿sabes? O sea, porque, ¿de qué sirve? O sea, no tienes que ser duro. O sea, si, exacto, yo quiero que me digan, oye, esto está muy largo, yo tal, yo quiero que puedes cortar esto y está mejor la película si quitas esto o esto lo pones aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas que necesitas que te digan cuando haces una película, ¿no? Entonces yo, y bueno, y lo que me preguntas con Jonás es que tenemos muy buena relación porque hemos visto muchas películas juntos desde que era niño, ¿no? Con David también, pero con Jonás lógicamente más, ¿no? Fíjate que yo le llevo más años a David de los que David lleva a Jonás, o sea, somos como tres generaciones, y, pero con Jonás yo digo que le evitaba mucho ver cosas malas, o sea, que él ha crecido viendo películas buenas porque ya las malas ya me las había tragado yo todas, ¿no? Entonces si podía, hombre, él habrá visto las suyas, las que le hayan tocado algunas también, pero en la medida mientras crecía y era un niño, yo lo que le pasaba es cosas bonitas, ¿no? Películas de aventuras, de piratas, las de animación que no me parecían nocivas para su cerebro y su sensibilidad, cosas, o sea, intentaba darle cosas buenas igual que si le haces la cena intentas hacérsela lo mejor posible, ¿no? En vez de darle una cosa ahí tirada, ¿no? Entonces eso, eso era bonito, nunca yo he intentado influenciar a ninguno de que se dediquen o no se dediquen al cine, han sido decisiones de ellos y tal, a lo mejor tengo una cierta responsabilidad de contagio, de haber contagiado una cierta pasión por algo o a lo mejor simplemente el cine es algo que es tan hermoso que si creces y lo tienes ahí a mano pues es normal que quieras, que aprendas y quieras dedicarte a eso, ¿no? Picasso creció en casa de un pintor, de un profesor de pintura, Mozart creció en casa de un músico, o sea, eso no es nepotismo, eso es la transmisión de algo, ¿no? como el que nace en casa de una mujer que cocina muy bien y aprende a cocinar o de una que escribe muy bien y aprende a escribir o a leer de una manera tal, mi madre que no había ido al colegio, estuvo solo dos semanas de su vida en el colegio, es quien me enseñó a mí a leer, ¿no? y cuando yo era pequeñísimo, yo llegué al colegio, todos eran mayores que yo y no sabía ni la P con la A y yo ya leía seguido, mi madre pertenece a esa generación alucinante de mujeres increíbles que hubo en este país que no las dejaron ser lo que podrían haber sido pero aún así no sé cómo se las apañaron para ser la hostia. Y para terminar yo te quería preguntar por cómo ves el cine español, se habla ahora de un gran momento del cine español, de un nuevo cine español que además abanderan las mujeres en una industria donde además no hemos tenido un mitú, o sea que unas mujeres que están ahí demostrando otras formas de mirar, ¿cómo ves este momento del cine español? Es que nunca he mirado el cine por países. Siempre lo has dicho, es verdad. Sabes, no puedo, no puedo hablar del cine en esos términos. Sabes, mira, este italiano que ya está muy mayor pero que ha escrito que dice que hay que hacer una constitución del mundo, del planeta y tal, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo no estoy mirando a ver si la última de Alexander Payne es americana o la última de Philly Garrele francesa, es el cine de ahora, son las películas que veo. He visto una película de Lila Avilés, una directora mexicana que ha hecho una película que se llama Tottenham, buenísima, buenísima. Y vas a estar diciendo que es mexicana y que no es española y que no sé qué, no se cuento. Somos todos iguales, es que el mundo es pequeñísimo, ¿sabes? Es que todos los problemas que tenemos por estar todo el rato separándonos unos de los otros, yo me parece inaceptable. ¿Sabes? O sea, que hay que hablar del cine, para mí el cine es eso, es Renoir y John Ford y Everlanga y es lo que sea, ¿sabes? Y mi hijo. Claro. Bueno, pues nada, pues acabamos aquí este encuentro. Gracias. Gracias a vosotros y a... Yo también soy suscriptor, ¿eh? Desde el principio. Eso iba a decir que gracias por venir y por sumarte y por además ser socio desde el principio, te lo agradecemos y gracias por venir. que como diría este político galón, de suscriptor a suscriptor. Pues gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a quienes habéis venido aquí a conocernos aquí in situ en nuestra redacción. Gracias a quienes nos han visto y gracias en general en nombre de toda la redacción, pues de verdad a todas las personas que nos apoyáis porque de verdad que es gracias a vuestro apoyo que podemos hacer pues este medio y este periodismo independiente y comprometido en el que creemos. Seguiremos haciendo estos encuentros así que estad ahí pendientes porque anunciaremos los próximos y nada, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.